Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a un juego que me he encontrado en Ichio, que se llama The Wailing of the Forest Costa Rica, 1826 ¡Eh! ¡Qué guapo cómo se ve! Joder, cómo mola, pensaba que iba a ser un aviso al Nobel Pero no, no, es un juego en primera persona Vale, estamos en Costa Rica, lugar tropical Lleno de árboles, lleno de océano Y con mucha lluvia ahora mismo Tenemos aquí un cartel que está como derruido A ver qué pone, movimiento WSD Vale, perfecto, es el pequeño tutorial ¡Eh! ¡Está bastante guapo! Pensaba que iba a ser un aviso al Nobel No, un juego en el que sí que te puedes mover En plan en 3D Vale, 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 me mola ¡Eh! ¡Hostia! ¿Señor? ¡Eh! ¡Tú! Me gusta que está simulando como si fuera cine mudo Hola mi pana, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí por tu cuenta, niño? ¿Te has perdido o algo parecido? Y dice, yo estoy yendo a casa Vale, cómo mola el personaje Tú vives al otro lado del río, ¿verdad? Eso es bastante mala suerte Ha habido un movimiento de tierra Y el camino principal está bloqueado Entonces no voy a poder volver a mi casa Escucha, necesito ir a encargarme de unas cosas Pero no me tomará mucho tiempo Espérame en el interior de mi casa Y sécate Cuando vuelva puedo mostrarte un camino alternativo Vale A ver, parece un hombre majo Me está ayudando Pero meterme en la casa de un desconocido Extraño Buen chico Entonces me voy marchando Simplemente no cruces el puente, ¿vale? No es seguro Punto, punto, punto Y se fue Desapareció Se pegó un teletransporte Bien, gente Tenemos dos opciones Meternos en su casa Esperarle O irnos directamente por el puente Aunque no sé si puedo saltarlo No, no, no puedo pasar por el puente Está bloqueado A ver, me está diciendo que es peligroso Pero no sé Yo no veo el peligro Literalmente es un puente sólido Está perfecto No llueve tanto El río está tranquilo Me va a hacer cosas, gente Voy a salir en las noticias de Costa Rica El día siguiente Vale Vámonos a su casa Directamente a la vivienda Aquí estoy Para adentro Cierra No, no puedo cerrar la puerta Una vela Poca iluminación aquí dentro Vamos a leer No mires durante demasiado tiempo No te acerques demasiado Y no te gires hacia ella Eh, ¿a qué se refiere? Se refiere a la vela Ay, ay, Dios Qué susto Vale Se cayó el puente No, espera Si se refiere hacia ella Es una persona ¿Quién es ella? ¿Quién es la mujer? Estoy empezando a pensar Que a lo mejor este juego Va sobre la llorona Porque si es una leyenda De Costa Rica Y si se llama The Whaling Que es como alguien Que está como llorando Y tal en el bosque Igual es una mujer llorona Todo empezó aquí Y todo debe terminar Aquí también Dios, qué mal rollo Las señales ¡Ay, ay! ¡No! ¡Me acabo de caer por el agua! ¡Muerte! Es lo que yo buscaba ¡No! ¿Qué dices, tío? Ellos dicen que La automolición Es un pecado Y que los pecados Merecen otra oportunidad Vale Vale, vale He respawneado, gente He vuelto a empezar Solo que ahora Hay una cruz Mostrando mi antiguo error Bien, bien Me mola que Como que te guarde la partida Ok, vamos a hablar de nuevo Con este señor No sabía que me iba a caer Pensaba que iba a haber Una pared invisible O algo, tío Como suele pasar Dice ¿Qué estás haciendo por ti mismo, niño? Has perdido algo Y ahora me deja elegir Antes no me había dejado, ¿verdad? Eh, ¿me voy a casa O estoy ocupado? Estoy ocupado Los niños hoy en día Entonces me voy Simplemente no cruces el puente Vale No es seguro Vale Esta vez He podido cambiar La elección Supongo que para hacer Un poco speedrun Y que no me cuente todo Así que volvemos a casa Leemos la nota Y podemos volver A cruzar el puente Uy, qué susto Vale, esta vez No tengo que tirarme Por el puente No hay que despeñarse Hay que aguantar Hay que aguantar La tentación Venga, hasta luego Sí que era peligroso Sí, al final El hombre no me estaba mintiendo Vale A ver Vamos a tomar El camino de la derecha Ahí está, gente Sí que es la llorona Al final, eh Se parece al de la tablilla De Agayas el perro cubarde Incluso ahora Ella Sigue llorando Por su hijo perdido Hola Señorita Malady Uy, Dios Ahí está Hola ¿Estás bien? ¿Mi niño? No, no No soy yo Cague, gente Se viene ¿Eres mi hijo? No lo soy Tiene pinta de que va a ser altísima ¿Dónde está mi hijo? No lo sé O más lejos Vamos a decirle que más lejos Vamos a ir Más lejos Así no me toca ¡Eh! ¡Me salvé! ¿Estás seguro? Sí Por favor No me mates No Muy bien Vale ¡Eh! ¡Te he dicho que no lo soy! ¡Te he dicho que no soy yo! Yo confío en ti Entonces me vas a dejar tranquilo ¡Gente! ¡Me salvé! Me he dejado tranquilo Se está yendo ¡Vamos! ¡No está aquí! ¡Oh no! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué liada! ¡Ay, no! Pensaba que me había salvado ¡Ay, Dios! Me ha hecho mentiroso Y me ha tirado al agua La muerte No es el fin Maldita sea ¡Ay, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Wow! Este juego está consiguiendo Dar mal rollo Ahora también hay una vela Me está consiguiendo dar bastante O sea, no No es que de miedo en sí Pero es como Creepy Es espeluznante Digamos Incómodo Vale, ya ni siquiera está el hombre aquí esperándome Ya no aparece tampoco Vamos aquí para que se active Creo que tengo que leer una vez esto Para que detecte como que Ya puedo pasar Ahí está Pero es un juego que está dando mal rollo Pero no en el sentido de que dé miedo Sino que es como una sensación De incomodidad Como que Wow, está siendo bastante creepy Algunos dicen que ella Trajo la vergüenza a su familia Sí que es la llorona Entonces Yo recuerdo que la llorona Como que buscaba a su hijo O algo por el estilo Algunos dicen que Su propia familia La maldijo Como que los de su propia especie Digamos Vale, solo puedo ir hacia allá otra vez Entonces ¿Cómo la evito? ¿Cómo puedo hacer para que no me mate? ¿Le tendría que decir que yo soy su hijo? Igual sí Aunque eso sería mentirle Y antes me mató por mentirle Damisela 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 Me mira Te recuerdo Yo no soy tu hijo Te lo prometo De verdad Entonces ¿Dónde está mi hijo? No lo sé Que no lo sé Te he dicho No me mates Tú te pareces mucho a él No, no, no No lo soy Ven a mí Mi niño Aléjate No puedo darle la espalda Entonces puedo darle el lateral Sé que no puedo darle la espalda Ni mirarla Para irme En plan Tengo que moverme De ladito Como si fuera un cangrejo Es como el SCP-173 Tengo que alejarme Sin girarme Y solo de esa manera Podré escapar Si la miro Durante mucho tiempo También me mata No puedo darle la espalda Tú No eres mi hijo No ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese tremendo TP! ¿Estás seguro? Ya lo veo En tus ojos Durante mucho tiempo Has anhelado Los brazos de la muerte Oh no ¡No! ¡No te he dicho que no! Dice Me está diciendo Lo siento Y me ha tirado al río No puede ser No es el fin Otra vez Otra vela más Estamos sacando Todos los endings Gente Eso me gusta Está totalmente Ida esta mujer Está totalmente loca ¡Ey! ¡Ey! Esto es nuevo ¡Ay no! Es el pobre hombre Él está muerto ¡No! Ha escrito algo Justo antes de morir Dice Enfréntate a la lluvia O enfréntate al suelo O como que los mires Vuelve En tus pasos Hacia atrás Deja este Como lugar mortal ¿No? Como bucle mortal Vale Entonces me está diciendo Que vuelva caminando Hacia atrás Mirando al suelo Y que entonces De esta manera Me puedo marchar Vale Estoy volviendo hacia atrás Todo lo que puedo ¡Eh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! He hecho mis pasos Hacia atrás Y no ha pasado nada ¡Me engañaste! ¡Maldito cadáver! Volvemos Volvemos a donde está ella Entonces creo que Bueno A lo mejor me ha dicho Que la forma de escapar Es mirando En lugar de mirarla a ella Mirar solo hacia el suelo O mirar solo hacia arriba Bien Volvemos a cruzar el puente Llorona ¿Dónde estás? Ven aquí Que quiero hablarte Se le oye llorar Ya la escucho desde aquí Guau Qué mal rollo De verdad Me suena que hace no mucho Se cagó en una película De la Llorona Bueno A lo mejor hace dos años O tres Y que nunca fui a verla al cine A lo mejor deberían verla Hola Se gira ¿Qué tal? Has vuelto No soy tu hijo Me va a preguntar ¿Dónde está? No lo sé Se me va a acercar De manera súper creepy Me dice que me parezco Y ahora Le digo ¡Márchate! Voy a poner mucha distancia Entre ella y yo Sin darle la espalda Vale Por aquí Continúa 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 Hacia atrás Aquí está el puente No tengo que darle la espalda En ningún momento Tú no eres mi hijo No No Otra vez no Venga ya ¿Estás seguro? Sí Segurísimo No 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 Me está mirando el alma ¿Tú también me abandonarás? Ay no Que le respondo Tampoco te conozco de nada Me gustaría irme a mi casa Mira lo siento Estoy harto de tus tonterías Sí Me voy Lo siento Venga Ay ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se agacha a llorar Ay no Yo echo de menos a mi hijo No Pobre mujer O sea me ha matado varias veces Pero Pobrecilla No Hasta este día Yo recuerdo Vividamente Aquel lloro En el bosque Algunos dicen Que todavía puedes escucharla En la oscuridad De la noche Pero yo Soy positivo De que cuando la escuchas Simplemente es porque Está lloviendo Sea lo que sea Lo que eso signifique Yo no me pude quedar En el lugar Respecto a la aparición De aquella mujer Buscando a su hijo ahogado Yo nunca la volví a ver Y sigo esperando Para el día En el que finalmente Pueda olvidar Aquella cara suya Aquella cara Como que da tanto miedo En fin Todos mis rezos Permanecen sin ser escuchados Y las noches sin dormir Continúan Quizás Esta sea la verdadera maldición De la llorona Lo sabía Lo sabía tío The Wailing in the Forest Tenía que ser la llorona Ending 1 Y me quedan todavía Tres endings ¿Qué dices? ¿Cómo tres endings? Y mira hay una cosa nueva Ending 1 El escape O sea que Todavía puedo hacer cosas por ella Lo de este juego Más largo de lo que pensaba Vale Vamos allá gente A seguir consiguiendo endings Pasamos por arriba del fiambre Ningún tipo de problema Y vamos directos Al lugar Esta vez le diremos Que no la vamos a abandonar A ver que me dice Volvemos aquí Y me pregunta ¿Tú también vas a abandonarme? Antes le dije que sí Ahora voy a no ser tan egoísta Y le diré No Dios Entonces Únete a mí en la muerte No Así no es como se hace Dios Maldita sea Otra vez Otra vela más En mi honor Tío esto es terrible Vale a ver Ahora el cartel del inicio pone Una tercera vela Por su templanza Bien ¿Será que están cambiando Los cartelillos? Si yo no me he dado cuenta Otros dicen que es Una señal Del fin de los tiempos Vaya pues Si que están cambiando O sea que pueden estar cambiando Más cosas por aquí alrededor Este sigue siendo un fiambre Como siempre Dice Enfrenta tal Vale lo de siempre Enfrentate a la lluvia Enfrentate al no sé qué Ahí por atrás No podemos ir Vale pues No sé qué Tenemos que hacer ahora Vamos a verlo Hay otro cartel nuevo ahora Del lado de su isla Que pone El señor Ha abandonado este lugar Uy Dios Llorona Llorona por favor Dígame algo Doña por favor ¿Cómo le puedo ayudar? Vale me acerco Oli Me mira Mi hijo No soy tu hijo A ver si le queda ya claro Puedes ser mi hijo Bueno venga va Si si Que remedio Creo que si Ay la sonrisa Si Gracias Vale ven aquí mami Yo haré esto Cuantas veces sea necesario ¿Cómo? Ay va a matarme Obviamente Ya venga Enfrentate a mi Ya está Que más da Que más da La muerte no es el final Dios Otra vez Que hay Cuatro velas ahora A ver Que novedad nos espera hoy Pero si está el hombre aquí Señor Sigue usted vivo Cuando amanece Yo trabajo en el campo A mediodía Yo me encargo del ganado Y por la tarde Yo cosecho los cultivos Y por la medianoche Yo lo preparo todo Para hacerlo de nuevo Vale Sé que es una vida un poco rutinaria Me repito lo mismo Dice Por la noche Hola Don Medianoche Ay No Se ha hecho medianoche Oh Oh Entonces tengo que ir con la llorona A mitad de la noche Vale vale Gente Esto pinta otro final Está muy guapo este juego Es muy complejo Tiene un montón de variaciones Ey Ya no se oían lloros Se oía como un susurro raro Ni siquiera la muerte es un escape Estamos encerrados en un bucle Dios Dios Parecía que venía de atrás Ya no está Llorona Hay algo al fondo Un nuevo cartel Con dos velas No te rindas Si me doy la vuelta Va a estar ahí ¿Verdad? No sabía ¿Por qué Insistes En rechazarme? ¿Tengo miedo O quiero irme a casa? Tengo miedo De una gente De una Estoy cagado ¿De qué Estás asustado? De ti ¿Vale? ¿Por qué Me temes Cuando todo lo que quiero Es amarte? Y le puedo responder Eres horrible Tú quieres dañarme Tú quieres dañarme Ay no 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 Y lo va a hacer Yo no quería Yo tenía que hacerlo Me sigue mirando Yo solo quería El amor Y ser amada Pero ellos Déjame marchar Ellos que Tú podrías haberte quedado A mi lado Pero que no te conozco Y entonces Al fin Podríamos haber sido felices Mi hijo Pero yo No soy tu hijo Ay no 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 ¿Me perdonas? Esta es tu última oportunidad Venga Venga Consúmeme Adelante Ven a mí Hijo mío Nope Nope No quiero Sí No 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 Me he alejado Maldita sea Quería rodearla Pero no puedes No puedes rodear esta cosa Es imposible Dios Esa boca Da todo el mal rollo Tiene muchos dientes Dios Juntos Para siempre Y hemos sacado El ending El fin No es ni el uno Ni el dos Ni el tres Dos finales pendientes Supongo que tendré que hacer Exactamente lo mismo Hacer que sea medianoche Y elegir otra cosa Vale estoy aquí Y me dice ¿Por qué insistes En rechazarme? Antes le dije que tenía miedo Así que me quiero ir a mi casa Ay Ay se enfadó Entonces ¿Por qué elegiste Quedarte conmigo antes? ¿Fue un error O he cambiado de opinión? Fue un error Se va a enfadar Está sonriendo No No Estás equivocado No estoy equivocado Quiero irme a mi hogar Tú No fuiste Un error Amor mío Dios Es que no se entera de nada Maldita llorona Tiene como dos de IQ Podrías haberte quedado A mi lado Otra vez No, no, no Se acabó el mismo ending Y finalmente Seríamos felices Pero no soy tu hijo Dios Tranquila Tranquila Esta es tu última oportunidad Ay Me extiende los bracitos Ven a mí hijo mío Nope 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 Le voy a dar la espalda Ven a mí por favor Nope Nope Definitivamente no No, 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 no Me niego Nope Ay no Se ha enfadado Punto, punto, punto Sigue esperando Sigue esperando Todo lo que quieras Eh Se relaja Así que Ya has hecho tu elección Ay no Está más cerca que antes Tú Me has hecho daño Hijo ¿Se fue? No puede ser Vuelve Vuelve a donde todo empezó No puede ser En serio Se acaba de ir Solamente tenía que darle la espalda E ignorarla No, no, no Tiene que ser de broma Tiene que ser de broma Me va a pillar en el puente Ya verás Ahí donde está roto Ahí me va a atrapar Y me va a reventar Me va a dejar tirado en el río ¿O me va a comer? Una de dos Oli Tepana Por favor Uy Yo solo quería tu compañía Otra vez Ahí está llorando Estoy tan sola Antes no estaba llorando ¿Verdad? Uy Por favor Y se tira Y se tira Igual que antes Venga Me da igual Haber estudiado Yo no soy tu hijo Después de eso Yo corrí Corrí hasta que no pude Aguantar el dolor de mis pies Y de mi pecho Yo no podía Entender el pensamiento De enfrentarla de nuevo Así que me moví Con la mirada Mirando el suelo Intentando no tropezarme Y caerme Antes de darme cuenta Estaba en lo más profundo del bosque Perdido y sin esperanzas Yo estaba por mi cuenta Siendo perseguido por Aquellos Depresados del bosque Y una criatura Mucho más peligrosa Y puedo elegir ¿Qué criatura O qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Esa, mi querida nieta Es una historia Para otro momento Se está haciendo tarde No Le están contando una historia A una niña Solo recuerda No dar vueltas por ahí Sola en el bosque Hay cosas mucho peor Que las apariciones En ese lugar Y conseguimos el ending Wow O sea que todo esto Es desde la perspectiva De la abuela a su nieta O a su nieto The Wailing of the Forest Ha sido bastante inquietante Ha sido bastante inquietante El juego No de miedo Sino inquietante Así que espero que a vosotros También os haya gustado Nos veremos en el siguiente Y os dejaré por aquí en pantalla Un par de vídeos más Por si queréis ir a verlos No os olvidéis de usar Mi link de Instant Gaming En la descripción Y en el comentario fijado Por si queréis comprar Cualquier juego barato Con grandes ofertas Y descuentos Cada persona que haga una compra Pues me estará apoyando Indirectamente Así que Serimos los dos beneficiados Y nada más Hasta luego Chao chao